Hola que tal gente de YouTube, como ya saben mi nombre es Adrián de iExplora, espero que todos y cada uno de ustedes se la estén pasando muy bien Hoy vamos a aprender a instalar Adrenaline para nuestro PS Vita, donde vamos a poder jugar juegos de Playstation 1 y todos los juegos de PSP también Así que va a ser muy sencillo, nada más requerimos de un par de archivos y nuestros ROMs, que esos los deben de descargar o los deben de tener ya ustedes descargados en su computadora Pero rápidamente, antes de empezar con este video, me gustaría invitarlos a dos cositas, esto lo he hecho en estos últimos videos Y la primera es invitarlos a un grupo de Facebook que tenemos que se llama iExploraGamers, donde podemos compartir muchas cosas que por X razón no se pueden compartir aquí en YouTube Ya me han baneado algunos videos, tengo algunos strikes ya en mi canal, así que hay muchas cosas que no puedo compartirles en YouTube Pero en este grupo vamos a poder compartir muchas cosas y muchos enlaces de descarga, todas esas cosas que a ustedes les gustan Y segundo, también me gustaría pedirles su apoyo porque ya estoy en Patreon, por ahí pueden ir a apoyarme, cualquier cosa que ustedes me puedan dar va a ser muy bien recibida para poder seguir haciendo videos como estos Así que empezando con el tutorial, yo aquí en mi escritorio tengo tres archivos, dos de ellos son juegos, uno es juego de PSP y el otro es un juego de Playstation 1 Y también tengo el archivo de instalación de Adrenaline que es .vpk, este lo vamos a instalar pero necesitamos ir a descargarlo directamente de la página de GitHub Este archivo va a ser muy fácil de encontrarlo, nada más le ponen en Google Adrenaline de GitHub y les va a salir esta página, se meten y descargan este archivo que dice Adrenaline.vpk Este es el archivo que vamos a necesitar, así que yo les recomiendo que todo lo dejen en el escritorio para que sea todo más sencillo Y vamos a conectar nuestro PS Vita por medio de VitaShell, ese ya les enseñé como instalarlo en el video pasado Así que le damos aquí en Organizar, vamos a tener que habilitar que se vean las carpetas ocultas de archivos del sistema para poder trabajar con las carpetas que necesitamos Y vamos a asegurarnos de seleccionar esta opción que está aquí, nos va a salir este aviso, le damos que sí y le damos en Aplicar Ya de esa manera nos van a salir más carpetas en nuestro PS Vita que tenemos conectado y como ven ya se habilitaron muchas carpetas que no teníamos Ahora lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer por mientras es nada más dejar este archivo de Adrenaline.vpk en la raíz de nuestro PS Vita Es todo lo que tenemos que hacer, ahora vamos a aprovechar que ya estamos en estas carpetas para instalar nuestros juegos Por mientras nada más vamos a poder instalarlos de PSP, así que nos vamos a tener que ubicar en esta carpeta que se llama PSPMU La abrimos y aquí vamos a dejar caer nuestros juegos en formato ISO exclusivamente de PSP por el momento Aquí adentro tenemos que crear una carpeta o le pueden hacer como yo, yo ya la hice, es una carpeta que se llama ISO Y adentro pongo mis juegos en formato ISO también, entonces esta carpeta lo único que voy a hacer es copiarla a la carpeta de PSPMU Es muy sencillo, o si tienen los archivos ISO nada más desparramados por ahí, pueden crear la carpeta ISO adentro de esta carpeta de PSPMU Es muy sencillo, no tiene mucho chiste Ahora por mientras vamos a hacer esto, no podemos instalar todavía los de PlayStation 1 Debido a que una vez que instalemos Adrenaline se van a crear unas carpetas donde vamos a poner nuestros juegos de PlayStation 1 Entonces lo quiero hacer de la manera más ordenada, lo podríamos hacer de una vez, podríamos crear esas carpetas Pero vamos a dejar que el PS Vita lo haga por sí solo Entonces esperamos a que termine la transferencia de nuestro archivo Y listo, ya podríamos desconectar nuestro PS Vita Ahora en su PS Vita ustedes obviamente deben de estar en la opción de Vita Shell Y aquí lo que vamos a tener que hacer es presionar el círculo Ahora vamos a tener que buscar el archivo que acabamos de descargar, que le acabamos de insertar a nuestro PS Vita Así que nos ubicamos en esa carpeta de UX0 y ubicamos este de Adrenaline.vpk Entonces le damos dos veces al X para que se empiece a instalar esta aplicación Que este va a ser el emulador Listo, una vez que ya lo tengamos instalado, le vamos a presionar a nuestro botón de PlayStation Para regresarnos a lo que es la pantalla de inicio Y listo, nos va a aparecer nuestro emulador por ahí saltando Este ya es el emulador de PSP y de PlayStation 1 Entonces aquí ya nada más lo podemos iniciar Aquí nos va a salir una advertencia En este proceso de instalación lo que nos va a decir es que tiene que descargar unos archivos Por eso es muy importante que tengamos conectado nuestro PS Vita a internet Se va a descargar lo que es el sistema operativo de nuestro PSP Que es un custom firmware en la versión 6.61 Así que una vez que se descargue se va a empezar a instalar solo y van a aparecer estas letras y números y símbolos Y una vez que termine de hacerlo nos va a decir que le presionemos al X para poder iniciar nuestra emulación del PSP Y listo, eso es todo Ya de aquí nada más seguiríamos la configuración inicial de nuestro PSP como si fuera nuevo Donde configuramos la fecha, la hora y el lenguaje Ahora yo les comentaba anteriormente que todavía no podíamos instalar nuestros juegos de PlayStation 1 Debido a que en esta instalación se crean tres carpetas que necesitábamos Así que vamos a la computadora y les voy a mostrar cómo instalar ahora nuestros juegos de PS1 Entonces de nuevo en la computadora ya conectado su PSP Vamos a tener una carpeta nueva que se llama PSP Y esta es la carpeta que necesitábamos ya que adentro de ella contiene otras tres carpetas Una que dice System, otra que dice Save States y otra que dice Games Ahora nuestro archivo tiene que estar en .pvp para que se pueda correr Si no saben cómo convertir los ISOs a este formato díganme en los comentarios y hago otro video Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es dejar caer nuestros juegos en esta carpeta O copiarlos a esta carpeta Yo ya lo hice como pueden ver Entonces aquí ya tengo mi juego copiado a la carpeta de Game Entonces es una carpeta que se llama PSP que se creó sola Y adentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama Game Y adentro de esa carpeta que se llama Game Van nuestros juegos de PlayStation 1 en formato PvP Entonces es así de fácil Ya si quieren pueden hacer lo que estoy haciendo yo otra vez Que es ocultar todos los archivos del sistema Para que no se vean todos esos archivos que ustedes tienen en su computadora Y en su PSVita para que no vayan a borrar algo que no deberían Entonces prácticamente hasta aquí acabamos ya con el video Ya saben cómo instalar juegos de PlayStation 1, de PSP Y cómo instalar Adrenaline para correrlo en su PS Vita con hack obviamente Así que espero que les haya gustado Pero sobre todo y como siempre que les haya servido Ya que ese es el fin de los videos Y si así fue por favor regálame un like Nada te cuesta También suscríbete al canal si te gusta el contenido Y déjame hasta ver en los comentarios que te pareció Que entendiste, que no entendiste Y nada, como siempre fue un placer Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!